Un comunero falleció al parecer tras inhalar un gas tóxico cuando ingresó a un pozo séptico para extraer agua para los cultivos. Sucedió en el Cantón Montúfar, provincia de Carcha. Ocurrió en el Cantón Montúfar. Varios moradores del barrio Santa Rosa decidieron realizar una excavación profunda para lograr extraer agua que les serviría para regar sus enríos. Sin embargo, en minutos sintieron que algo pesado en el ambiente los aquejaba. Uno de ellos logró salir, mientras que su acompañante de 25 años no pudo y murió dentro de la cavidad. El refiero de la persona que ha estado realizando los trabajos con él es que a una determinada medida que ellos estaban realizando en la excavación, inhalan un cierto gas. Policía de criminalística llegó a la escena al realizar la inspección del terreno en donde se suscitó el lamentable deceso. No encontraron alguna tubería que pueda emitir cierto tipo de gas. Sin embargo, en el ambiente quienes estaban en el sitio habrían manifestado que era monóxido de carbono. Una válvula o de pronto una manguera que lo hayan cortado como para que de pronto exista ese gas. No, no, al contrario, se hizo las constataciones técnicas y no existen nada de eso. Monóxido, sí, y eso al momento de golpearle sale el monóxido y le afecta a esta persona y fallece. Los uniformados emitieron una recomendación importante a los comuneros al momento que pretendan realizar algún tipo de excavación. Soliciten la asesoría correspondiente con la finalidad de que se evite este tipo de desenlaces. Busquen un asesoramiento por parte de personas que tengan el conocimiento para realizar esto, para evitarnos que nuevamente pueda darse una situación de estas en donde fallezca una de nuestros ciudadanos. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.